Continuamos en México porque la actriz Kate del Castillo dio su versión de lo ocurrido en relación a Joaquín el Chapo Guzmán a la revista mexicana Proceso, revelando detalles de su relación con el narcotraficante. La artista mexicana dijo que el proyecto que iba a desarrollar con el Chapo iba a servir de alguna forma a las víctimas del crimen organizado. El artículo tiene por nombre El día que conocí a Guzmán Loera. El escrito, en este caso, ocupa ocho páginas de la revista. La actriz mexicana también recalcó que nunca recibió dinero del señor Joaquín Guzmán Loera. Y su intención nunca fue ofender al gobierno y mucho menos al ejército y a la marina mexicana. Esta es la segunda ocasión en que Del Castillo se refiere directamente al único encuentro cara a cara con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Allí tenemos entonces uno de los tuits de Kate del Castillo. La verdad, no dejes de leer la revista Proceso con mi única versión sin editar. Hashtag, verista Luxmea. Hashtag, mi versión. Esto es publicado en la cuenta de Kate del Castillo. Vamos a ver entonces, a ver, continuamos, dice, con el siguiente mensaje, donde, pues, por supuesto, se sabe. Y se comenta que la actriz mexicana recalcó en este artículo que nunca recibió dinero del señor, como les estaba comentando. Ella se refiere al señor Guzmán, en este caso, al señor Joaquín Guzmán Loera. Y su intención nunca fue ofender al gobierno, esto lo recalcó, y mucho menos al ejército y a la marina mexicana. Vamos a ver entonces mucho de lo que se ha dicho acerca de este artículo de las palabras y lo que tiene que decir Kate del Castillo, de lo que llamó su único encuentro cara a cara con el narcotraficante.